Esta vuelta sí que fue peor porque eran apenas audio, generalmente suelen ser flyers, aunque se falsifica, a veces los lobos de la institución oficial le hacen correr flyers, pero esta vez era un simple audio y con eso ya la gente hasta a veces se lleva a leer para aportar una situación, se acercan y dicen no, nosotros vivimos en las redes, las redes, las redes, están los portales oficiales que son los que tienen la información correcta, mi vecino me dijo, mi grupo de basalzaron, eso no existe los fines legales, entonces quitaron a la ciudadanía que se informe de los sitios oficiales, la séptima región tiene su sitio oficial en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en todas las redes, lo mismo el hospital regional, el ministerio de salud, entonces quitar que la información o en caso de duda recurran a esas páginas oficiales, la vacunación era para madres lactantes como un factor de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de la criatura, del niño o niña? El niño no se le mide el factor de riesgo al niño o a la madre, sobrepeso, presión alta, diabetes, toda la patología de bases comunes que una mujer en etapa de lactancia, vamos a decir, puede también tener como cualquier otra persona. ¿Hasta qué edad? Hasta los dos años de la criatura, se le considera la demanda, vamos a decir, no necesito. Entonces, directamente, pero hoy por hoy estamos dentro de lo que es la segunda dosis, doctor. Hoy, sí, al día de hoy iniciamos la segunda dosis y mañana, pues justamente porque hoy iniciamos con la segunda dosis, ¿verdad? Que en conversación con el nuevo intendente, vamos a decir, es que él ofreció su ayuda para poder extender hasta las 10 de la noche, porque si no, ayer a las 3 de la tarde terminada, eso, ¿verdad? Y se extendió hasta las 22 horas y se pudo inmunizar a 500 personas más en ese horario. ¡Gracias!